Hola, muy buenas tardes. Yo soy la doctora Alba Bosa, el ícono del glamour y el caché, la experta en etiqueta. Yo soy una mujer que definitivamente lo que respira es caché y glamour. Yo fui nacida aquí en Puerto Rico, pero me crié en el palacio de Buckingham, allá en Londres. Hace muchos años atrás aprendí de estilo, de caché, me paseaba por el río Danubio. Bueno, una cosa maravillosa y voy a estar aquí a partir del 28 de julio con unas mujeres exquisitas. Drusilla Divine, Nancy Popov, Lucy Perrea Gordons y otra que no es tan fina que es Luzma. Pero bienvenida a C, así que ya lo saben. A partir del 28 de julio, los monólogos de las berrijas. Digo berijas, mira para allá, estoy como Lucy. Así que venga, compre su boleto solo para adultos, así que los esperamos comenzando el 28 de julio. Así o más bella.